Bienvenidos a Najinata Reviews. Como habéis visto en la ficha técnica, hoy vamos a hablar de un drama, en este caso de un drama japonés del año 2018. El título es Tonari no Kazoku wa Aokumieru, o traducido al inglés Family Next Door Lux Blue o Residential Complex. Ya sabéis el resto de cosas, ahí la ficha técnica está. 46 minutos más o menos por episodio y 10 episodios. A ver, yo no sé cómo os lleváis con los vecinos o con la gente con la que convivís si estáis en una finca o en unos edificios residenciales. En este caso, la historia gira en torno a cuatro familias de distintas edades, con distintas características, que van a convivir en un edificio residencial cooperativo, que llegan todos allí en la misma fecha y empiezan a convivir. Cada uno tiene sus problemas y sus vicisitudes. Lo vamos a dividir, se va a dividir en, como os digo, en cuatro familias y en una van a tener a Daiki y a Nana. Daiki y Nana son una pareja que quieren, en principio, tener niños. Están casados, pero todavía no han tenido niños. Tienen una historia muy divertida a la hora de que se conocen y todo esto, pero prefiero que lo veáis en el drama. Cuando lo veáis. Luego tenemos a Ryo y a Shihiro. Ryo y Shihiro, él es un viudo y a ella la conoció después y se han juntado, pero también tiene su historia. En teoría, no quieren, no no tener niños, sino que quieren vivir solos, sin que nadie les moleste y estar a su gola, sin tener preocupaciones. Además, tiene un poder adquisitivo bastante alto, por lo menos por parte de Ryo. Luego tenemos a Saku y a Wataru. Es una historia que no os voy a contar mucho, simplemente que Wataru es un arquitecto. Y finalmente tenemos a Miyuki y a Shinichiro. Miyuki es una mujer, es una pareja que llevan casados bastante tiempo. Él tiene unas vicisitudes laborales, que no os las voy a comentar porque lo tenéis que descubrir. Pero, en teoría, parece que vivan por encima de sus posibilidades y tienen dos niñas. Esas son las cuatro familias. Luego van a haber una serie de personajes secundarios, como por ejemplo Satoko y Kotone, que son familia de Daiki. Satoko es la madre y Kotone es la hermana. Y luego vamos a tener a alguien muy importante que es Kotonoha Yuko, que va a ser la doctora. Y ahora os explicaré lo de la doctora. Esta serie lo que viene a decirnos es la convivencia entre la gente que vive en un mismo edificio. Pero al mismo tiempo es una abertura grande a ver cómo vas a ponerte en los zapatos de los demás. Es decir, a ponerte en las situaciones y las vivencias de los demás. Es una serie que quiere abrir el lazo para que toda la gente que vive en Japón, que sea diferente, pueda convivir y ser respetada y al mismo tiempo comprendida. ¿Por qué digo esto? Porque Daiki y Nana son una pareja que no tienen niños no porque no quieran, sino porque no pueden. En teoría tienen un problema de infertilidad y de ahí por decirlo de Kotone Yuko, que va a ser la doctora que les va a guiar muy bien en todo ello. Es creo que lo mejor de la serie porque está muy bien explicado, muy bien razonado, con todos los pros y los contras de una inseminación artificial, de poner los óvulos, del esperma, de todo. Está muy bien explicado de una manera sencilla y que, la verdad, da gusto porque se ve que los... Así como en Catorce y Sinojaga explicaban muy bien los riesgos del embarazo, por ejemplo, os dejo por aquí arriba el link a Catorce y Sinojaga si no lo habéis visto. Y pues aquí te explica muy bien lo que es el problema de la infertilidad, tanto para hombre como para mujer. Y cómo les va a afectar en su vida. Es decir, en su vida laboral, con los problemas que van a tener, el estrés que supone que una pareja no pueda tener niños y someterse a todo ello. Veremos cómo van cambiando sus estados de ánimo, etc. Y encima, Daiki, para acabarlo de arreglar, trabaja en una empresa de juguetes con un cargo importante. Nana, que es totalmente distinta, es una chica que trabaja como profesora de buceo. Luego tenemos a Ryoji y a Shihiro. Ryoji y Shihiro representan otro rol de la sociedad japonesa y que también es importante. Que es el de las familias que no es que no quieran tener niños, es que quieren vivir solos, tranquilos, juntados, pero no casados. Como si fuera una pareja de hecho, que dicen aquí en España. Y que no quieren tener ninguna preocupación. Bueno, el problema está en que Ryoji, al ser viudo, no lo dice, pero tiene un niño. Y lo vais a tener que descubrir. Esto es un pequeño spoiler de su pareja anterior. Entonces, ahí vamos a ver las vicisitudes de tener una madrastra, de comprenderse con el niño, de hacerse entender con él, después de muchísimo tiempo que no han estado juntos, etc. Luego tenemos a Saku y a Wataru. Bueno, aquí yo, si os podéis saltar el minutito o dos minutitos que voy a hablar de ellos, porque voy a hacer un pequeño spoiler. Es una pareja LGTBI, los dos son chicos, ¿vale? Y aquí se nos va a explicar un poco, para mi parecer, un poquito de color rosa, de la relación entre Wataru y Saku. En el sentido de que Wataru es más mayor, el otro es más joven. Y cómo es la aceptación y cómo se ve a los gays dentro de la sociedad nipona. Tal vez es un poquito de color de rosa, como que muy light. Como que le faltó punch. Se ve la crueldad que hay, los dobles juegos, la doble moral, pero como que me faltó. No sé, es una pareja que tiene su punch, pero como que se quedó un poco en cliché. Y luego tenemos a Miyuki y a Shinichiro, que representa otra parte. Es la familia que tienen ya los niños. Y esa familia que ya tienen los niños, tiene el problema de que laboral japonés. Es decir, el marido, y esto es otro pequeño spoiler. El marido hace tiempo que no trabaja y está viviendo de su paro, digamos, del paro de lo que le están dando. Pero Miyuki es una persona posesiva, que le gusta el dinero, que vive por encima de sus posibilidades y que engaña al resto diciendo que tiene una familia ideal, posteando todo el tiempo en Instagram, etc. Y no se preocupa demasiado de los niños. Y ahí viene otra parte de la sociedad japonesa, es la educación de los niños. Es obligarlos a hacer las cosas que no quieren. Es decir, yo soy médico, por ejemplo, y tú vas a ser médico, vas a estudiar médico. Y si yo quiero que vayas a clases de piano, vas a ir a clases de piano, aunque tú quieras ir a clases de buceo, por ejemplo, o de baile. Y luego ya, como os digo, esos serían los cuatro roles. Como veis, tenemos cuatro roles distintos. Los que pueden tener niños, los que no pueden tener niños y cómo lo afrontan los sociales ellos mismos. Ryo y Shihiro, que son la parte de comprenderse con las madrastas y los niños otra vez, volverse a juntar. En la parte del LGTBI, de los gays, de Wataro y Saku. Y la familia que vive por encima de sus posibilidades, como es Shinichiro y Miyuki. Sin embargo, Shinichiro es un personaje que le vais a tomar muchísimo aprecio. Parece un calzón a dos al principio, pero realmente es una persona que quiere hacerlo mejor para su familia, a pesar de que él tiene parte de la culpa de lo que ha sucedido. ¿Qué más os puedo decir? La música es muy bonita, está muy bien. El tema principal es Here Comes My Love, de Mr. Shidler. Y tiene 23 temas. Y los dividieron en dos. Hideakira, que os lo he puesto ahí en la ficha técnica, hizo los temas del 1 al 14. Y Shushumi hizo del 15 al 23. Se repartieron la OST. Os voy a dejar ahí en la descripción técnica. Digo en la descripción técnica. En la descripción del vídeo os voy a poner ahí los temas y la OST. Para que podáis leeros y luego, si la queréis comprar o algo, también os puedo poner un link ahí por donde la podéis encontrar. ¿Qué os más puedo decir? A nivel técnico no lo voy a hacer muy largo. Ya sé que el nivel técnico mejora a mucha gente, no le aburre cuando hablo de él. Pero el nivel técnico es una serie que está muy centrada en lo que es en el edificio principal y en los edificios secundarios, me explico. Está muy centrado en el complejo residencial. Y por lo tanto, vamos a tener muchísimos high-cross paseos por un lado y por el otro. También vamos a tener los primeros planos porque va a haber muchísima conversación. Aquí lo más importante es el guión y la conversación. Todas las frases que se van diciendo. Los gestos en las caras. Es decir, esos primeros planos, primerísimos planos enfocando. No hace falta que digan nada porque ya sabes que pueden estar pensando de que esto va a salir bien, esto va a salir mal, etc. Y luego tenemos mucho plano medio. O sea, plano medio porque muchas veces están sentados en mesas y se ven al fondo y se ven como van hablando. Y también hay algunos exteriores cuando salen a caminar a algún lado, etc. Lo importante aquí es ese guión que del uno, de los diez episodios, del uno al nueve, están muy bien hechos. Ese guión está muy bueno. Pero como que el final lo han querido hacer demasiado rosa para mi entender. Es un final que te deja de ver. Como que por ese querer hacer que los japoneses somos guays, que entendemos, que nos abrimos a la gente, que comprendemos a los que no son igual que nosotros en nuestras convivencias. Ya sean viudos, ya sean que no pueden tener niños, ya sean que sean gays, que tengan por encima de las posibilidades, que todos pueden tener una segunda oportunidad. Y es como que queda demasiado rosa. Porque el mundo real no es así. Y muchas veces en Japón aún tienen prejuicios con los gays y no, digamos ya, con el género lésbico o de lesbianas. Hay mucho problema. El transgénero da igual porque no tienen ningún problema en cuanto a ello. Pero aquí quiero hacer un pequeño inciso histórico. Porque antes de que llegara el cristianismo a Japón, y luego os lo refrendaré en algunos libros que me van a llegar, la mayoría del aspecto gay, sobre todo en hombres, estaba muy bien visto y era un símbolo de prestigio. Y no tenían ningún tipo de problema. Los hombres y mujeres convivían y los que eran gays eran... La mayoría de los grandes hogunes y de grandes guerreros, la mayoría de ellos eran gays. Eran homosexuales todos ellos. Después de la llegada de las religiones, se fue todo al garete y ahora hay mucho problema y mucha aceptación. O sea, como que les cambiaron el chip. Y eso se ve. Y en cuanto os presente algunos de los libros que me han llegado, os lo explicaré un poquito más a fondo. Pero de verdad, por eso te digo yo que aquí este tema de Saku Iwataru es un poco... Sí, que está bien, que quieren integrar, pero como que no les hacía falta. Ya tenían algo que les podía integrar. Ya tenían una tradición. Y eso en alguna película también se ha visto. Y en algunos de esos escritos se ha explicado. Es que perdimos nuestra noción de libertad en el sentido de que no teníamos problemas con los gays. O sea, con los homosexuales. En fin. Eso es un tema aparte. ¿Qué os puedo decir más? El tema social pues ya lo hemos tratado mucho. La aceptación del diferente, la comprensión y ponerse los zapatos de los demás. Sin embargo, pues como os digo, el final es un poco rosa en ese sentido. Sí, somos guays, aceptamos a todos, pero el tema de los gays a día de hoy no está bien aceptado. También hay mucho prejuicio a día y en muchos sitios a la gente que tiene la infertilidad que pues como que no se les acaba de aceptar, se les afecta, tienen los problemas psicológicos que hay que tenerlos muy en cuenta. El tema de las madrastras y de los padres viudos pues también es un tema de conciliación familiar. Esa diferencia entre el niño que no ha visto a su padre que tiene preferencia por la madre que la recuerda demasiado, etcétera. Pues es un tema difícil también para comprender y en Japón pues no es una excepción. O sea, también tienen muchísimos problemas y hay muchos problemas. Luego la familia tradicional, o sea, lo de Miyuki y Shinichiro, vivir por encima de las posibilidades. Eso es como cuando antes de la crisis que tuvo Japón y luego tuvieron la generación perdida. Pues aquí se estignifica mucho en ese querer vivir por encima a pesar de las apariencias. Y eso se da en cualquier situación pero también es muy correoso, muy feo. Y luego pues esa obsesión que tienen de oye, hay que tener niños y no sé qué. Lo dice Miyuki. Oye, ¿y por qué tenemos que tener niños? Porque lo manda la tradición y luego están los personajes. Os voy a decir, os van a aparecer aquí, ahora cuando hable de ellos, os van a aparecer las fotos con los nombres de los actores. Permitidme que no los diga a todos, pero bueno, os diré los nombres por encima, pero os van a salir ahí con su nombre. Daiki es más suya que Inichi, que es un personaje increíble, que lo hemos visto, por ejemplo, en la increíble serie histórica que algún día traeré al canal, que es la de Taira no Kiyomori, donde coincidió con Kyoko Fukada, que aquí va a ser de su esposa, que es Nana. Y de Kyoko Fukada, pues yo creo que no hace falta presentación. Desde Kamikaze Girls a cualquier otra cinta o película que haya hecho, es muy conocida. Y luego ya tenemos otras series secundarias, como son, como son, bueno, Hirayama Hiroyuki, que va a ser de Ryoyu, Takahishi Maryun, que va a ser de Shihiro, Kitamura Takumi, que va a ser de Saku, Masahima Hidekazu, que va a ser de Wataru, Matobu Sei, que va a ser de Miyuki, o Nomayuchi Toru, que va a ser de Shinichiro. Y luego ya tenemos Aito Kazue, que va a ser de Kotona Yoko, que es la doctora, y Takehata Atsuko, que va a ser de Satuko, que es la madre de Daichi, de Daiki, y Ito Sairi, que va a ser de Kotone, que es la hermana de Daiki. Os voy a poner fotos de todos ellos y ya os he explicado bastante de que va, de cuáles son los roles de cada uno de ellos aquí. Aquí el rol, por ejemplo, de Kotone, el de la doctora es explicar todos los problemas que hay a lo largo de lo que es el proceso de insinuación artificial de los óvulos, etcétera. Y el de Kotone es que va a ser una madre que en teoría no quería tener hijos, pero que se queda embarazada la primera y bueno, tiene una serie de problemas con Nana, por ejemplo, que no puede tener, en principio, no puede tener los niños. Y el papel de Atsuko, de Satuko, que es la madre de Daiki, es muy importante porque es una madre tradicional pero es muy comprensiva y sabe cómo ayudar en los momentos difíciles. Y bueno, no voy a hacer el vídeo más largo, ya son 17 minutos. Espero no haberme repetido demasiado, perdonadme mis errores. Y nada, yo estoy contento con este drama. Espero que le deis un visionado. Es encontrar en la red. Si alguien tiene algún problema en encontrar no en encontrar, sino cómo buscar. Yo siempre digo que están en encontrar en la red. Para eso, ya sabéis que hay un correo electrónico por si queréis comentarme lo que queráis sobre la serie. Y si tenéis alguna duda sobre la serie o los dramas que voy poniendo, ahí está el correo electrónico. Sale siempre aquí debajito y ahí me podéis comentar lo que queráis, vuestras dudas sobre los dramas, las series, todo lo que voy poniendo. Y ahí me podéis preguntar lo que queráis. Es lo más directo y personal que podéis hacer conmigo, aparte de los comentarios que los leo todos. ¿Vale? Pues lo dicho, si os gusta este estilo de series sociales, que por cierto se emitió, fue un writing alto y está muy bien valorada. Se emitió en Prime Time, que es los que van desde las 10 hasta las 11 de la noche en Japón, que es un, es en la Fuji, es el canal, es la parte estrella, ¿no? Entonces lo emitieron ahí. Pues si queréis os traiga más series de este tipo de nivel social, con sus problemas y de gente actual, pues decírmelo, decírmelo ahí en comentarios y ponedme en vuestros comentarios qué opináis y cuando la veáis y qué opinéis de todos los problemas que os he dicho que tiene esta serie, ¿no? las parejas. ¿Qué más? Le dais un buen like. Por aquí van a aparecer mis redes sociales por si queréis profundizar, por si queréis hablar de lo que queráis, aparte de cine, drama, animación, etcétera, etcétera. O lo que os decía antes, por aquí abajo va a aparecer mi correo electrónico para que me preguntéis lo que queráis sobre este drama. Ya sabéis que son encontradas en la red todo lo que os pongo, pero si tenéis alguna duda ahí está el correo electrónico para preguntarme lo que vosotros queráis. También va a aparecer por aquí la ca... Ay, por Dios, estoy nervioso. Por aquí va a aparecer lo que es el... La... Joder. ¿Cómo estamos hoy? De verdad. ¿Cómo estamos hoy? Por aquí va a aparecer el botón de suscripción si os gustan mis vídeos. Perdonad, porque estoy un poco nervioso. Por aquí va a aparecer la campanita por si queréis que YouTube os siga avisando, ¿eh? Imagínate, has subido un nuevo vídeo y has ido a verlo. Y finalmente me haríais un gran favor si... eh... compartierais el vídeo para que más gente lo vea y pueda llegar a más gente. Pues producciones que aquí en el canal intento que sean distintas a otros lugares para que tengáis un abanico más amplio de posibilidades de ver cosas distintas, sobre todo asiáticas, pues que a lo mejor no están... no son... muy visibles y a lo mejor nos dedicamos a ver más cosas de lo que viene de fuera, de Estados Unidos, pero creo que son buenas oportunidades de ver buenas series. Bueno, cosas distintas, por lo menos lo que intento yo subir al canal. Nada más, eh... os espero en un próximo vídeo. Cuidaros mucho. Feliz 2021. Espero que sea mejor que el año 2020. Y nada más. las familias y la gente que vive a nuestro alrededor todas tienen sus problemas y sus situaciones y a veces antes de juzgar a alguien es mejor preguntarle e intentar comprenderlo. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que no os hayáis hecho muy largo este vídeo. Y nada, ya me dejáis ahí unos buenos comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Chau.